Hanome, alta gama, la máquina de coser doméstica más vendida del mundo entero. Bordadoras, overlocks y collaretas, máquinas electrónicas y computarizadas. Mayor tecnología y calidad por dentro y por fuera. Hanome, alta gama, excelencia japonesa para vos. No te equivoques, Hanome, alta gama, máquinas para toda la vida. Bueno, y aquí estamos con nuestro queridísimo Hermes. No te equivoques, Norma, porque hoy es lunes de la mañana. No, por favor. Vamos a ponerle piel, realmente. Un beso, un beso, un beso. Yo digo que el lunes es el día que estamos medio pachuchones, que nos cuesta un poquitito arrancar. Y bueno, por eso yo vine con la energía positiva de los colores primarios. Pero vos siempre estás con energía positiva. Sí, sí, yo le meto. Te voy a enseñar algunos ejercicios, pero vamos a enseñar a las pichuches en el transcurso del año cómo cargarse de energía positiva, que en definitiva es lo que necesitamos para enfrentar el mundo. Tal cual, tal cual. A veces nos cuesta. Si no tenemos energía y ganas de hacer cosas y seguir adelante. Bueno, vos sabés que estos colores, los colores primarios. Justamente son los colores que se usan en este invierno. Y eso es muy positivo. Es decir, en cromoterapia, ¿no es cierto? Usar colores brillantes, sobre todo en invierno, cuando la gente está un poquito para atrás. Viste que el invierno deprime un poco. Es decir, esos días grises. Y todos cometemos el error de ponernos colores oscuros en invierno, cuando justamente hay que hacer lo contrario. Es decir, ¿qué pasa? Los matices de los colores tienen acepciones a veces un poco negativas. ¿Vieron que dicen que el amarillo trae mala suerte? Sí, lo quieren decir. No es el amarillo brillante. El amarillo brillante es el amarillo de la riqueza, de la luz, de la alegría. Es el amarillo mezclado con negro. Es el matiz. Entonces, siempre hay que rajarle. Yo les digo, a los colores mezclados con negro. Por ejemplo, a la subnoche, al bordeaux. Ah, no, 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 a mezclarlos. Lo posible. Si yo me pongo un color oscuro, yo digo esto y a veces estoy vestido de negro. Pero me pongo un fandita naranja. Claro. O trato de compensarlo con un color brillante. Bueno, este invierno lo bueno es que van a salir con pilotos amarillo huevo, con el azul clen, con rojo, con naranja. Se usan esos colores, los colores primarios. Va, claro, lindísimo. Entonces seguimos con el delantero. Lo que vamos a enseñar, esta es la base que yo le enseñé en la clase pasada. Yo ahora quiero enseñarles las transformaciones de pinza. Ajá. Es decir, vamos a cerrar. Les voy a enseñar a cerrar todas estas pinzas y lograr que este corsé tome una estructura. Y después ver cómo las podemos trasladar con distintos recortes en el molde. Perfecto. Tenemos para entretenernos. Te escuchamos con atención. Pichu y atentas. Bueno, entonces fíjense, lo que vamos a hacer, Tid, del molde que trabajamos la semana pasada, es hacer nuestra transformación de pinza cerrado de las pinzas, para estructurar la prenda. Y después vamos a ver las transformaciones, qué hacemos después con esas pinzas. ¿Está? Entonces fíjense, tengan en cuenta que esta pinza de entalle ya no es una línea recta. Tomó formita, porque se acuerdan que lo tomábamos debajo del busto. O sea que tiene un punto de quiebre acá, un punto de quiebre acá. Entonces cuando vamos a cerrar esto, es milimétrico, es cerrarlo y respetar esa formita. ¿Está? Entonces yo voy a cortar la pinza de uno de los costados, de uno de los lados. ¿Eh? Y fíjense, donde está el punto de quiebre, voy a cortar y voy a hacer un tajito, ¿está? Para permitir que me pueda girar el molde, ¿eh? Yo ya corté también un lado de la pinza de pecho y voy a empezar a cerrar por tramos. Atención, voy a cerrar primero este tramito de debajo del busto. Y trato de poner la pinza, la cinta, en la medida justa, que no se vaya, que no continúe. Porque yo en este punto tengo que girar, tengo que hacer esto con el molde, ¿está? Entonces ahí pego la segunda parte de la pinza, corto el excedente, ¿está? Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha prolijidad. Acá hay otro punto de quiebre. Hago esto, fíjense, y voy a poner otra cintita. Entonces ya, ya voy teniendo los quiebres que va teniendo el molde. Fíjense, hay un quiebre acá, un quiebre acá. Vamos a cerrar, ¿se acuerdan esa pinza que teníamos en la parte superior, que era la pinza de escote para que se prenda bien por arriba del busto? También la cierro, le coloco cinta. Y por último, la última que voy a cerrar es la pinza de pecho, que fíjense que es la que me va a dar. Voy a tratar de ponerlo al revés, mirando para allá, para que vean la forma que toma el corsé y la forma que toma del pecho. Fíjense, ahí es cuando tomó y tenemos un quiebre acá, un quiebre acá y, por supuesto, el caderín hacia abajo. Ya lo tengo cerrado, pero yo esto así no lo puedo cortar, no lo puedo llevar a la tela. Yo lo tengo que abrir. La forma más fácil de abrir este molde, la voy a hacer porque no tiene... Es la costura esa que pasa por acá, va todo derechito. Es la lógica, la común, la más común de todos los corsetes. ¿Está? Entonces yo ahí separé las dos piezas y sí tengan en cuenta lo que les conté en la clase pasada, que el busto es recto por arriba, redondeadito por abajo. Entonces siempre se saca, la parte de arriba va recta, se saca peñitas un poquito la punta y se redondea agregando un poquitito abajo. Entonces va a tomar bien la forma del pecho de la mujer. Lo mismo acá, en la parte de abajo se redondea agregándole un poquito, se rebana un poquitito la punta, así no le van a quedar los corsetes tipo Madonna, como de los años 50. Entonces tenemos que lograr la forma natural del busto. Yo fíjense, traje esto y en los otros dos colores, en el rojo y en el azul, yo tuve la prolijidad de hacerlo despacito en casa y le puse la cinta por atrás para que no nos confundan en el trabajo, ¿no es cierto? Y marqué dónde están los puntos de quiebre de este corset. Cualquier línea que pase por una línea de quiebre, por un punto de quiebre, me abre el molde. Entonces fíjense, yo podría venir como rodeando la taza, ¿se acuerdan que la taza era de 8 centímetros? Venir acá, tricky, ahí liberé este punto de quiebre. Y me puedo ir para arriba, me puedo ir para el costado, fíjense que vamos a hacerla para el costado, ya separé la taza, rodeando, más o menos rodeando la línea de la taza de corpiño. Fíjense que no la hice completa, la saqué para el costado, hubiera podido ir para arriba también. ¿Qué pasa? Yo tengo este punto de quiebre, yo lo puedo llevar en una línea sola o puedo venir así, miren, ¿qué pasa si yo hago esto? Y hago un corte ahí, y fíjense el entalle que estaba así, se me inclinó. ¿Qué pasa acá si yo le hago, por ejemplo, un cortecito, y tengo que pasar por ese punto, y puedo venir, y fíjense, y acá yo tengo un corset todo plano, que lo puedo cortar en tela, y cuando yo vuelvo a unir todo esto, tengo el corset original. Esto es fantástico, Norma, porque una vez que yo identifiqué los puntos de quiebre, que serían uno, dos, tres puntos de quiebre, yo puedo hacer el firulete que quiera. Ajá. Y te puedo trabajar un corset en cuero, con encaje, con, ¿no es cierto? Simplemente teniendo la precaución, vamos a suponer, vengo así, mirá, yo voy a hacer un firulete raro, ¿eh? Yo vengo así, vengo así, y vengo así, por ejemplo. Y fíjate, hago esto en cuero, y esto lo hago en encaje, por ejemplo. Y tengo todo un corset firuleteado, porque logré aplanarlo, porque tuve la precaución de pasar por los puntos de quiebre. Usted usa las combinaciones de textura. Y fíjense, en este recorte, ahí se me fueron todas las pinzas, las dentalles, y me fue la de corte, se me fue la de busto, o sea que aplané el molde, y eso me permite cortarlo en tela. Fantástico. La clase que viene, me esperan ahí el próximo lunes, pero con energía positiva, porque voy a venir con la costura del corset. Le voy a enseñar a pegar ballena, a drapear, no vamos a mandar un happening de costura. Me encanta el drapeado. Le voy a enseñar cómo se hace el drapeado. No lo voy a hacer acá todo, porque es un trabajo, yo digo de eso, de bordado manual. Sí, sí. Pero le voy a enseñar todas las técnicas para que lo puedan hacer en casa. Bárbaro, fantástico. Entonces te esperamos la próxima semana. La próxima semana ya estoy firme en lunes. Firme como siempre. Chau, chau, chau. Y nos vemos la próxima semana. Chau. Bueno, y ahora vamos a un brevísimo corte y seguimos con porcelana fría y pintar cuadros. No te vayas.